Seguimos esperando por esta Copa Gobernador y ya abren las compuertas y están en carrera dentro, gran vencedor tratando de irse, Operástico lo está dominando en los primeros, 200 metros de carrera, Operástico despega dos cuerpos para el segundo, la lucha es grande, está gran vencedor Valentino Perri y a la parte de afuera el Magistral, doblando la primera curva Operástico, un cuerpo al frente, gran vencedor al segundo, a un cuerpo en el tercero el Magistral, a medio en el cuarto se coloca afuera registro, uno y medio más atrás Señor de los Cielos, este despega un cuerpo sobre Pequeñotón, más atrás Manía A, luego está Valentino Perri, el último lugar es de Mister Coronel, en el poste de los 900 metros Operástico, se despega en la delantera con tres cuerpos para el segundo lugar, gran vencedor a medio registro en el tercero a dos, en el cuarto luchan Señor de los Cielos, y el Magistral faltando 600 para el final, sigue dominando Operástico, solo un cuerpo sobre registro, que ataca la parte de afuera desde el segundo, a unos cinco cuerpos para el tercero adentro, se coló Pequeñotón entrando en la recta final, Operástico cabeza en la delantera, al registro, es fuerte a la parte de afuera y se empareja, el resto está lejos en los 200 finales, Operástico adentro, afuera registro, la lucha es tremenda, aquí en los 100 finales registro, domina por el Pecueso, sigue por el Pecueso registro, medio cuerpo, ganó por tres cuartos de cuerpo, Operástico para el segundo, el tercero, es de Manía, cuarto llegó el Magistral, luego Valentino, PR pequeño, Tonseñor de los Cielos, gran vencedor y último, Mister Coronel.